Es hora de acelerar los motores y abrocharse el cinturón para un viaje salvaje a través de los últimos y mejores conceptos de vehículos. Desde motos que parecen sacadas de una película de ciencia ficción hasta coches que darían envidia a James Bond, también se incluyen en la lista alucinantes máquinas voladoras. ¿Has oído hablar de Peugeot Inception Kanset? Es un coche eléctrico que se supone que es el futuro de la marca, que tiene un nuevo diseño dope con Hypersquare sistema de control que utiliza la tecnología de dirección BY Wire y la próxima Geni Cockpit. Se supone que marcará la pauta para los coches del futuro y planean llevar la mayoría de sus características a sus coches en dos años. El diseño es aerodinámico y minimalista, con una nueva firma luminosa que se funde con la parrilla delantera para formar un objeto liso que alberga los sensores. Una de las cosas más interesantes del Inception Kanset es la barra tecnológica que recorre horizontalmente la capa de la puerta, utiliza inteligencia artificial para reconocer al conductor y establecer sus ajustes preferidos de postura del asiento, temperatura y multimedia. Muestra el nivel de batería y tiene sensores y radares, lo que hace que la carrocería funcione sin problemas. No me preguntes cómo sentarse en esos asientos. Está alimentado por una batería de kilovatios barra diagonal hora y puede durar 497 kilómetros. Tiene dos motores eléctricos que producen 680 caballos de potencia, por lo que acelera hasta 62 kilómetros por hora en 3 segundos. Tiene una tecnología de 800 voltios que te permite añadir casi 100 millas de autonomía en 5 minutos y se puede cargar de forma inalámbrica. Es impresionante. Los humanos y los coches mantienen una relación emocional especial y cada vez más profunda. El BMW eVision D se adapta a los hábitos del conductor y sugiere destinos hacia los que navegar o programas de entretenimiento y proporciona información, noticias o publicaciones en redes sociales. Espera, el coche acaba de cambiar de color. Sí, es la primera versión a todo color del mundo de la tecnología e Inc. Es capaz de mostrar hasta 32 colores diferentes, pero vayamos a la parte técnica. En cuanto te acomodas en el asiento del conductor, entras en un nuevo mundo con el deslizador de realidad mixta BMW y el avanzado Head-Up Display BMW. El control deslizante muestra el contenido en cinco niveles diferentes que van desde la información analógica relacionada con la conducción hasta los contenidos de los sistemas de comunicación y la proyección de realidad aumentada hasta la entrada a los mundos virtuales. El vehículo Vision es emocionalmente inteligente, interactúa con su entorno. Utiliza sus numerosos sensores para registrar la identidad y la posición de la persona y reacciona cuando se acerca. Los faros de la parrilla cerrada BMW forman una superficie uniforme que escenifica un acogedor escenario multimedia de luz, gráficos y sonidos, incluidas nueve expresiones faciales. Tiene muchas emociones, que van desde la alegría y la aprobación hasta el asombro. Añadamos pasión y exclusividad a este conjunto, se me hace la boca agua al mirar el hipercoche Carmen Belloun. Se harán solo cinco coches y necesitarás más de un millón y medio de dólares para hacerte con uno, pero hablemos de especificaciones. Puede alcanzar los 180 kilómetros por hora y pasar de 0 a 60 en 2,6 segundos y, cuando está cargado, puede recorrer 250 kilómetros, eso sí que es autonomía. Está construido sobre un chasis monocasco de fibra de carbono y es totalmente eléctrico, la carrocería es de fibra de carbono sin pintar con un acabado brillante. También cuenta con detalles de cobre en la parrilla delantera, bordes de ala, bordes de ventanas, celdas laterales, espejos y logotipos. Las ruedas de 20 pulgadas son negras con toques de cobre que las hacen destacar. ¿Quién dijo que estos no resistirán la nieve? ¿Qué te jodan? Ha llegado el momento de echar un vistazo al nuevo Mercedes-Benz Vision EQXX. Es todo un alarde de logros en aerodinámica, tecnología de baterías y materiales compuestos. Con una sola carga puede recorrer 620 kilómetros, la batería es un 30% más ligera que la de EQS, aunque la capacidad sea la misma. Echemos un vistazo más de cerca. La aerodinámica de este coche es llevado a un nuevo nivel y tiene un coeficiente récord de resistencia al aire, solo el .17. Tiene una batería de 900 voltios con un sistema de remorregulación pasiva que proporciona una reserva de 620 millas. Tiene 117 células solares en el techo, que pueden dar 15 millas adicionales. Dios, no puedo apartar los ojos de esa belleza. Seamos realistas, no hay muchos barcos eléctricos voladores, pero aunque los hubiera, el Candela CET estaría a la cabeza de la lista de modelos Premium, permítanme que les haga un rápido resumen. Es un barco eléctrico de bajo consumo. ¿Por qué? Utilizando hidroalas que le permiten volar, por lo que necesita una batería más pequeña para llegar más lejos que otros barcos. Hablemos de tecnología, utiliza el motor CEPOD, que es una maravilla de la ingeniería. Tiene un par de motores eléctricos que accionan dos hélices y suministran 50 kilovatios de potencia y está sumergido, lo que lo hace silencioso. Tiene una cabina cerrada para que duerman dos adultos o cuatro personas pasen el rato cómodamente. Tiene tecnología como el seguimiento de rutas y modos de vuelo autónomo, como el piloto automático de Tesla pero para un barco que puede volar. Candela ha diseñado el hardware y el software de control, por lo que, aunque no tengas experiencia profesional en navegación, estarás pilotándolo como un profesional a los dos minutos de salir del muelle. El fabricante de maquinaria de construcción Caterpillar ha fabricado una versión eléctrica de su camión minero de 2.650 caballos de potencia que es impresionante, se llama 793 Electric y su objetivo es ayudar a la industria minera a ser respetuosa con el medio ambiente. Es una bestia con su tamaño y potencia eléctrica, es tan avanzado que puede funcionar de forma autónoma. Sí, puedes dejar que haga todo el trabajo gracias a su lidar, radares y cámaras incorporados. No te preocupes, hay dos joysticks por si necesitas tomar el control, incluso cuando el camión esté a 1.750 millas de distancia. Hubo una demostración de rendimiento en Arizona en un recorrido de 4.3 millas, el camión estaba completamente cargado y alcanzó una impresionante velocidad de 37 millas por hora. Incluso subió media milla por una pendiente del 10% a 7.5 millas por hora y bajó a una pendiente del 10% mientras capturaba la energía que normalmente se perdería en calor y regeneraba esa energía en la batería. En conjunto, este camión supone un cambio radical para el sector y demuestra que las operaciones sostenibles son posibles. Con sede en Finlandia, Berge Motorcycle se está preparando para producir una de las motos más singulares. Se llama TS y es una supermoto con diseño espacial, con especificaciones que dan envidia a otras motos ya sean de gasolina o eléctricas. ¿De qué se trata? Tiene una rueda trasera sin buje, el motor eléctrico está situado en la llanta de la rueda, por lo que no hay necesidad de una transmisión por correa o cadena y hay más espacio en el cuadro para una batería más grande. Puede ir de 0 a 60 millas por hora en 3 segundos, tiene una velocidad de 125 millas por hora y cuenta con 885 libras-pie de par motor, como en las películas de superhéroes. La autonomía es impresionante, con 124 kilómetros en autopista y 186 en ciudad. La carga es muy sencilla, 4 horas con la unidad de a bordo o 50 minutos con un cargador rápido. Es una de las supermotos más chulas y está hecha para los conductores que quieren una conducción única. Aquí hay otra bicicleta que vale la pena comprobar, Da Vinci de Seguan Andret es una de las mejores bicicletas, con la capacidad de 60 pulgadas cúbicas y es impulsado por una batería y un motor eléctrico. Puede que no ruja como una moto, pero puede evocar emociones. Esta moto tiene una potencia de 134 caballos y 850 newton metros de par, lo que significa que puede alcanzar los 60 kilómetros por hora en 3 segundos y una velocidad de 125 kilómetros por hora. La batería le da una autonomía de 249 kilómetros y se tarda 30 minutos en cargarla con un cargador rápido DC, pero eso no es todo. La Da Vinci DS100 es de alta tecnología, puedes monitorizar los datos en tu teléfono y ayuda a optimizar el rendimiento en cualquier condición. Tenemos bicicletas eléctricas, motocicletas, camiones y berlinas, pero nos faltaba una camioneta y rama llenado ese hueco. Su aspecto es elegante, con una distancia entre ejes alargada y un parabrisas estilizado. El frontal tiene un aspecto ennegrecido con un emblema de carnero iluminado y faros LED con diseño de diapasón. Hay un cubrecárter robusto que oculta los ganchos de remolque en las luces traseras y la insignia RAM en el portón trasero de LED, frontal eléctrico, puerto de carga, tiradores de las puertas enrasados, estribos laterales y un escalón trasero. El portón trasero puede abrirse hacia afuera para ampliar la cama y el interior está cargado de tecnología, un sistema de cámaras de 360 grados, un asistente de voz ahí, una realidad aumentada en el Head-Up Display. El volante tiene pantallas y el techo de cristal tiene paneles electrocromáticos que pueden ajustar su opacidad. El 1500 Revolution dispone de un modo sombra en el que el camión sigue de forma autónoma al conductor, realizando trayectos cortos por los alrededores. También hay diferentes modos de habitáculo que permiten ajustar la posición de los asientos, la iluminación ambiental, la opacidad de las ventanillas, la suspensión y mucho más con solo pulsar un botón. LICTIAR Zero reinventa la rueda en lo que se refiere a consumo de energía, autonomía y carga. Es como ningún otro, se carga sobre la marcha y gana hasta 45 millas de autonomía al día gracias al sol. El techo solar optimizado y el diseño holístico hacen que pueda conducir durante semanas o meses sin cargarse. En climas nublados, con una media de 22 kilómetros diarios, puede conducir hasta dos meses antes de recargar en países más soleados incluso siete meses. Con él, puedes cargar en cualquier lugar, basta con enchufarlo a cualquier toma de corriente. Con la toma doméstica básica, puede cargar 20 millas de autonomía por hora. ¿Qué tal un fin de semana todoterreno? Con 125 litros de espacio y una altura libre al suelo de 7,2 pulgadas, es perfecto para todoterrenos y para encontrar joyas ocultas. Aquí hay otro modelo, aunque parece más un carrito de golf. Squad Solar tiene capacidad para dos personas y se carga tanto a través del sol como de la batería. Puede cargar hasta 19 millas a través de su panel solar en el techo y 62 millas a través de sus cuatro paquetes de baterías. Con una velocidad de 28 kilómetros por hora, está clasificado como de baja velocidad y la mayoría de los países no exigen carné de conducir. Mide dos metros y medio de largo, por lo que caben tres en una plaza de aparcamiento. Cabe un ordenador portátil en el salpicadero y dispone de un espacio de almacenamiento que puede ampliarse plegando el asiento del acompañante. ¿Conduce un fantasma? No, Baymo Jaguar y Pase es un coche autoconducido que utiliza tecnología avanzada para circular por las calles de la ciudad. Equipado con IDAR, cámaras y radares, puede escanear hasta tres campos de fútbol en cualquier dirección y detectar sonidos de vehículos de emergencia. Su sistema de IA procesa estos datos y calcula la ruta más segura y eficiente en tiempo real, al tiempo que aprende de nuevos escenarios para mejorar su capacidad de decisión. La tecnología que hay detrás es impresionante. El sistema puede predecir el comportamiento futuro de otros agentes en la escena y responder en consecuencia, lo que lo convierte en una forma segura de evitarlo. Los automóviles autónomos como este jugarán un papel importante en el futuro del transporte, ofreciendo una opción segura y conveniente para que las personas se desplacen. ¿Qué tiene de especial Lucider? Se parece a cualquier otro coche de primera categoría. El Grand Touring Performance puede pasar de 0 a 60 en 2,6 segundos o recorrer 516 millas antes de necesitar una carga, que es más que cualquier otro automóvil eléctrico. El nuevo modelo Zafair es aún más rápido, de 0 a 60 en 2 segundos. Su aspecto exterior es magnífico y su interior tiene mucho espacio, la mayoría de los mandos están en pantallas de visualización repartidas por todo el habitáculo, lo que recuerda que esta empresa procede de Silicon Valley. La interfaz del software aún está en fase de desarrollo, pero en general merece la pena echar un vistazo a Lucider. Si te gustan los coches de lujo con lo último en tecnología, tienes que echarle un vistazo al Mercedes-Benz CQS, repleto de características como una pantalla táctil hiperpantalla, perfiles de conductor basados en huellas dactilares y 6 puertos USB-C. El interior es espacioso y está adornado con materiales de lujo, cómodas almohadas en el reposacabezas, funciones de masaje y calefacción para cuello y hombros. Sí, acaba de cerrar la puerta con un gesto. Tiene una potencia de 516 caballos y 611 libras-pie de par motor y puede pasar de 0 a 60 en 3,7 segundos. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 107.8 kWh, lo que proporciona 340 kilómetros de autonomía. Puedes cargarla en 11 horas y 15 minutos con un cargador de 240 voltios o llegar al 70% en 35 minutos con el cargador rápido de C. Se considere Mercedes-Benz CQS si quiere lo mejor de lo mejor. BMW i7, berlina de lujo insignia propulsada por electricidad. Desarrollado conjuntamente con la nueva generación de la Serie 7, ofrece el mismo nivel de lujo que el modelo de gasolina, pero con dos motores eléctricos y un paquete de baterías. El Strive 60 ofrece tracción total, 300 millas de alcance y un paquete de baterías de 101 kWh capaz de agregar 80 millas de rango de conducción en 10 minutos en una conexión de carga rápida de cese. i7 es conservador, con un distintivo diseño frontal en el que destacan las grandes entradas de la parrilla y los faros de elementos divididos. El interior es espacioso, lujoso y de alta gama, con materiales nobles en todo el habitáculo. Los compradores que opten por el paquete Executive Lounge podrán disfrutar de asientos reclinables con ajuste eléctrico, una base de carga inalámbrica para smartphones, reposacabezas de felpa para las plazas traseras y una pantalla de cine para los pasajeros traseros. Viene con una gran cantidad de características tecnológicas y es sorprendentemente ágil para un sedán grande, con una aceleración enérgica y una conducción suave y silenciosa. Las SEVICs existen desde hace tiempo, pero la OCA AEB 50 es única, tiene mil vatios y puede ir a 20 millas por hora, lo que se considera una clase 2 en Estados Unidos. Está limitado a 20 millas por hora y el motor es de 750 vatios para cumplir con las reglas. Hay una actualización para la aplicación OCA AEB que se empareja con la bicicleta y te permite desbloquear la velocidad de 28 millas por hora. Algunos usuarios están consiguiendo 31 millas por hora con la batería cargada. Te permite alcanzar la alta velocidad solo con el acelerador, por lo que no tienes que pedalear para superar los 20. Además de todo esto, la aplicación OCA AEB es genial, puedes usarla para ajustar el rendimiento con actualizaciones por aire. El EV50 también viene con una tarjeta llave habilitada para NFC para bloquear y desbloquear la moto o puede utilizar la aplicación a través de Bluetooth para evitar llevarlo. Esa extraña maleta Estatamel, una versátil bicicleta eléctrica que puede transformarse en un dispositivo de transporte con doble suspensión y neumáticos de 10 pulgadas, pesa 110 libras y puede ir hasta 25 millas por hora durante 18 millas. También es una multiherramienta eléctrica que puede transformarse en escritorio cuando sea necesario. Los paneles laterales son personalizables y puedes elegir materiales como la madera o el cuero. Puede actuar como una fuente de energía que puede cargar cualquier dispositivo con un puerto USB-C y tarda tres horas en cargarse completamente. Puedes aumentar el tamaño de la batería, pero eso lo hará más pesado. Y como empresa quiere añadir paneles solares para convertirlo en una central eléctrica en caso de apagones o catástrofes. No sería genial. Otro coche que cambia de color. Volkswagen ID.7 sedán de tamaño medio que saldrá a la venta el año que viene. Basado en el prototipo ID.Aero, es elegante y aerodinámico y ofrece sistemas de propulsión eléctrica con tracción delantera y total. Su autonomía es de más de 275 kilómetros por carga. Viene con una pantalla táctil de info entretenimiento de 15 pulgadas y un head-up display capaz de proyectar instrucciones de navegación. Todo sobre el color. Tiene al menos 40 capas con una mezcla de capas conductoras y aislantes. La pintura está separada en 22 zonas y todo, pero la capa superior está electrificada, creando secciones iluminadas que pueden sincronizarse con la música. La empresa también incorporó códigos QR en el diseño, dirigiendo a las personas que los escanean a un sitio web VW. Sony y Honda se han unido para crear una nueva marca llamada Afeela. Pretende posicionarse como empresa tecnológica y planea sacar su concepto al mercado en dos años. Los fabricantes no están dando muchos detalles, tendrá tracción total y dos motores eléctricos. Tendrá 16 pies de largo y 6 pies y medio de ancho. Las ruedas de 21 pulgadas vienen con tapacubos aerodinámicos, no hay información sobre la batería o la autonomía. El interior presenta un panel frontal cortado como los prototipos de Sony con pantallas, pantallas exteriores para las cámaras laterales y tabletas para los pasajeros traseros. El sistema multimedia incluye conectividad 5G y actualizaciones de software por aire. Cuenta con 45 sensores, cámaras y otras funciones y está diseñado para cumplir el nivel 3 de autonomía. Los datos los procesa un procesador Qualcomm capaz de realizar 800 billones de operaciones por segundo. Ese coche me recuerda a algo, DeLorean DMC-12, ¿eres tú? Ese es el nuevo DeLorean Alpha 5 que se aleja del icónico DeLorean DMC-12. Las únicas cosas que los conectan son las puertas de ala de gaviota, las ópticas traseras y las luces traseras de tres capas. El Alpha 5 tiene una autonomía de 300 kilómetros, pasa de 0 a 60 en 3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 155 kilómetros por hora. Solo están haciendo 88 coches, actúa rápido si quieres uno. Echa un vistazo al moderno y genial Jet Lilium, este lujoso avión de 7 plazas es perfecto para un cómodo viaje con un piloto y espacio para 6 pasajeros. Se espera que alcance alturas asombrosas con una velocidad de 175 millas por hora y un alcance de 155 millas a una altitud de 10.000 pies. Con 36 ventiladores eléctricos de empuje vectorial en las alas Canard, está diseñado para ser eficiente. Los ventiladores son silenciosos gracias a sus conductos eléctricos y a los revestimientos acústicos que ayudan a captar y disipar el ruido. Las alas tienen alerones para mayor eficacia, mientras que las ventanillas son más grandes para una mejor visión. Tiene un tren de aterrizaje fijo de ruedas triciclo y cuenta con elementos de seguridad como propulsión eléctrica distribuida y sistemas redundantes. Otro que merece su atención. ASCA es un avión autónomo, a la carta, HEV, DOL, STOL, con capacidad para 4 pasajeros y que puede utilizarse como vehículo giratorio. Tiene una velocidad de 150 millas por hora en el aire y 70 millas por hora en tierra. El alcance de la aeronave en el aire es de 250 millas. El vehículo volante tiene 6 hélices eléctricas y 6 motores eléctricos montados en alas Canard plegables. La gran ala trasera está optimizada para el planeo, los aterrizajes suaves y el consumo eficiente de energía.